Te quiero, nena, solo a ti Me lo diste todo y a todos también Corazón de acero, veneno en la piel Tus labios de fresa, bocados de hiel Mujer bandera, pendón de la paz Tu único estándar de hacer disfrutar Brillante hechicera del bien y del mal Pones en mi vida el pan y la sal En tu vida no hay rencor No hay problemas ni dolor Vives por y para ti ¿Cómo pudo esto sucederme a mí? Te quiero, nena, solo a ti Me lo diste todo y a todos también Corazón de acero, veneno en la piel Tus labios de fresa, bocados de hiel Bocados de hiel ¡Ah, ah, oh, nena! Gracias Miguel, piano, Damián, bajo Fredo Escandón, guitarra Jochim Moragón, batería Manuel García ¡Muchas gracias! Muchas gracias Gracias a todos Sombrero volteado ¡Vamos eso! ¡Vamos...! Gracias por ver el video.